Los barriles usados para envejecer el vino de Montilla Moriles están siendo muy demandados. En otros países les dan una segunda vida muy fructífera. Luego lo vemos. Varias deshilerías de Escocia y de Irlanda demandan los toneles de las bodegas cordobesas de Montilla Moriles para utilizarlas en su producción de whisky. Los empresarios británicos buscan los aromas impregnados en las barricas para potenciar el sabor de sus licores. La denominación de origen Montilla Moriles se dejará anotar en los mejores whiskys de Escocia o Irlanda. Desde Bodegas Robles viajan las barricas centenarias impregnadas con vino ecológico hasta las islas para que aromaticen en una segunda vida estos licores que también necesitan un envejecimiento en madera. Introduciéndolo en estas barricas y dándoles sus años de crianza, de envejecimiento, que es lo que le dan las destilerías, el whisky va a tomar esas notas y esas características propias de los vinos que han sido envejecidos en estas maderas. La restauración y fabricación de estos barriles se realiza con madera de roble. Desde ahí el vino y los años hacen el resto. Se hacen los barriles de la misma manera que se hacían hace 100 años, con los mismos sistemas, con un tipo de quemado totalmente artesanal en el que se utilizan los restos del roble para crear el fuego. La demanda de estos barriles impregnados con el aroma de vinos ecológicos como el Pedro Ximénez, oloroso o el amontillado, es cada vez mayor debido en parte a la producción totalmente ecológica y su trazabilidad, además de un valor añadido al contar con la denominación de origen Montilla Moriles en sus productos. Gracias. Gracias.